Una secretaria de acuerdos de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sector 2 chocó y destrozó una patrulla de la Policía Municipal al conducir en estado de ebriedad, dejando como resultado dos agentes heridos. Lo anterior, ayer 15 de febrero a las 3.17 de la mañana en calles Norman Everlow, entre 600 y 700 del Valle del Llano. En rechazo al cambio de maestra del Grupo Segundo de Primaria de la Escuela Miguel Hidalgo, la mañana de hoy, martes 16 de febrero, padres de familia cerraron el plantel, dejando a más de 400 alumnos sin clases en el turno matutino y despertivo. Una camioneta Pick-Up Chevrolet se incendió dentro de un lavado para autos ubicado en las calles No Relección y Tlaxcala de la Colonia Centro. Al lugar arribaron elementos de bomberos quienes controlaron la situación. Luego de recibir 27 denuncias por parte de padres de familia, Amada Escalante Gámez, directora de la Escuela Primaria Eusebio Francisco Quino, fue suspendida temporalmente de su cargo por parte de la Contraloría del Estado por cobrar 300 pesos de inscripción a los alumnos de nuevo ingreso. El tiempo de Medios Opsom, el nuevo periódico de KGM, trajo para usted... Esta fue la información más relevante del día. Mantente informado en Medios Opsom.